hola cómo están bienvenidos nuevamente a mi canal gracias por estar aquí ok hoy empezamos con esta nueva sección yo aún no sé cómo se llama pero ustedes ya lo vieron en el título del vídeo vamos a estar entre reaccionando dando mi opinión crítica constructiva sobre tutoriales de maquillaje ojo quiero dejar esto super mega claro estos vídeos no son para aventar hate o veneno no son para criticar a la persona en cuestión simplemente voy a dar mi punto de vista mis consejos mis tips como maquillista no quiere decir que si tú te maquillas de cierta manera y yo digo esto yo no lo hago quiere decir que tú estés mal no claro que no cada quien tiene su creatividad su individualidad y pueden hacer básicamente lo que quieran con el maquillaje para eso es para expresarse simplemente me gustaría que esta sección nos ayudará a separar lo que vemos en redes sociales y lo que vemos en la vida real porque muchas personas crecimos con los tutoriales de maquillaje y aprendimos a maquillarnos con los tutoriales de maquillaje y a veces lo que vemos en un vídeo de youtube o en instagram no se traslada de la mejor manera en la vida real porque lo estamos viendo a través de una cámara con luces con un cero como muy filtrado y demás y a lo mejor en la vida real no se ve tan perfecto simplemente es en mi experiencia como maquillista como de esto trabajo y yo maquillo personas para eventos que es lo que yo considero que se ve mejor a lo mejor este paso no está necesario y obviamente les voy a decir por qué no nada más va a ser nuevamente para tirar hate o crítica sale quiero que esté súper claro esto en los próximos vídeos no voy a hacer una descripción un poco más pequeña la verdad es que estoy muy nerviosa el día de hoy porque es el primer vídeo no quiero que se malinterprete entonces el día de hoy lo que hice fue meterme a youtube y poner maquillaje de rostro y escogí un vídeo de los primeritos que me salió y es el que vamos a reaccionar lo voy a poner acá entonces yo voy a estar un poquito más alejada el vídeo en el que vamos a reaccionar es cómo aplicar base de maquillaje correctamente por jimena aguilar hola hola cómo están espero que estén súper bien yo estoy muy contenta de estar de nuevo con ustedes y el día de hoy les tengo un vídeo informativo un vídeo tutorial un vídeo de tips les voy a enseñar cómo tener una piel perfecta con maquillaje o sea cómo aplicar la base correcta tiempo empezando ella está grabando de hecho está súper bonito su estudio ella está grabando su vídeo en su estudio si se dan cuenta en el espejo se ve el reflejo de una luz entonces tenemos en cuenta que es un estudio con luces profesionales semiprofesionales y con una cámara por medio porque la calidad es excelente entonces muy probablemente si tú lo haces en la vida real y te ves en el espejo a lo mejor no nos vamos a ver tan perfectas como se le ve la piel a ella a ella no se le ve ninguna imperfección mente para que no se vea grumosa acartonada reseca y todas las cosas que la verdad arruinan el maquillaje por completo el primer paso para tener una base perfecta empieza desde antes de aplicar el maquillaje o sea en la preparación del rostro y el primer paso para la preparación de un rostro es la limpieza sobre todo la exfoliación ok esto obviamente estoy de acuerdo me vieron de que sí se los dije de hecho en el vídeo un poquito antes de año nuevo donde explicamos mi rutina de preparación de rostro entonces sí para que tu base se vea pues no perfecta nunca va a estar perfecta pero que se vea muy bien tiene que ver desde antes tu limpieza como como menciona jimena la exfoliación para eliminar todas esas células para eliminar texturas espero que después de esto toquemos el tema de humectación o sea siempre hay un skin care previo para que tu base de maquillaje y tu maquillaje en general se vea lo mejor posible lo siguiente que es súper importante y que siento que no todos hacen es humectar la piel es muy importante aplicar una crema hidratante antes de maquillarse no importa si tienes la piel seca, mixta, grasa tienes que hacerlo sí o sí solo tienes que encontrar una crema hidratante especial para tu tipo de piel también obviamente estoy de acuerdo y fue lo que dijimos ahorita después de tu limpieza de tu exfoliación es muy importante humectar o hidratar tu piel porque pues es un organito la piel es el órgano más grande del cuerpo entonces necesita tener esa nutrición si está muy seca se va a ver acartonada muy probablemente vaya a absorber el producto que tú estés colocando si no tenemos una buena humectación en la piel a veces nuestro maquillaje no dura mucho porque la piel lo absorbe está trayendo esa humectación y esa agüita de donde se deje entonces sí igual que dice jimena no importa tu tipo de piel tienes que encontrar un producto que funcione para tu tipo de piel absorber entonces queremos que sean nutrientes que sea algo bueno lo que absorba de primero me da risa que le pongo pausa y explico y luego le pongo play y dice justo lo que acabo de explicar incluso si tienes la piel grasa es bueno humectarse porque de esta forma tu piel no produce tanta grasa porque ya le proporcionaste un poquito de humectación antes entonces no se pone ahí como loca ok eso no estoy de acuerdo tu piel produce grasa sí o sí tengas lo que tengas produce grasa lo único que podemos hacer es detenerla con por ejemplo primers matificantes con fijador de maquillaje antes de ponerte todo lo demás se hace como una barrera una capa que va a detener ahí la grasita te das de cuenta está tu piel y de tu piel va a salir grasita así verdad entonces lo único que podemos hacer es poner una capa entre esta grasita y el maquillaje y eso es lo que va a detenerla ahí un ratito pero tu piel sigue produciendo grasa ahora vamos con el siguiente y último paso de la preparación de la piel que es el primer existen diferentes tipos de primer los más comunes son los que son para matificar otros son para humectar si tienes la piel grasa perdón si tienes la piel seca y el más más común es el que rellena las líneas de expresión poros textura todo eso y la forma correcta de aplicar este tipo de primers que sirven para rellenar los poros abiertos y disimular la textura de la piel tenemos que aplicarlo a toquecitos empujando hacia los poros metiéndolo o sea el primer para rellenar poros justo hace eso se mete entonces de la misma manera que ya se aplica el primer para rellenar los poros yo lo aplico conmigo y con mis clientas sin embargo yo no siempre uso primer conmigo con mis clientas siempre porque usualmente son clientas que van a ir a un evento entonces queremos que dure más y se vea lo más perfecto posible pero no creo que para tu maquillaje del diario sea necesario usar primer siempre 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 a mi me gusta aplicar el producto en la mano primero ya que de esta forma al tomarlo después con la esponjita como que siento que cubro muy bien la esponja y hace que la cobertura sea más uniforme y también hay que tener un poquito de cuidado si le aplicamos puntitos en toda la cara si es una base con la que tu ya estas familiarizada y sabes que trabaja bien así adelante pero hay veces que no conocemos la base o si es una nueva si aplicamos puntitos en toda la cara en lo que vamos difuminando un lado a veces este pues ya se esta secando la base y ya cuando llegues para acá e intentar difuminar va a ser un poco mas difícil me gusta que mencione que lo aplica en la parte trasera de su mano muchos de los productos yo los aplico en la parte trasera de mi mano y esto es para tener un mejor control en cuanto a la cantidad de producto que estas tomando yo a mi base si la aplico puntitos en mi rostro justo como ella comentó y lo mismo que dice que si ya conoces tu base pues a lo mejor no hay problema pero si sabe si no sabes a lo mejor se puede secar todo eso está perfecto y concuerdo con ella por ejemplo con los correctores de morphe que lo he comentado varias veces con estos tengo que trabajar muy rápido porque seca entonces yo ya conozco el producto y se como tengo que trabajar con él eso es muy importante tienes que conocer tus productos los únicos momentos en los que suelo arrastrar la esponjita es como por aquí en el cuello para dar el efecto difuminado algo que no esta bien es aplicar la base con esponja pero deslizando el producto osea haciendo así como si fuera una brocha porque lo que estas haciendo es arrastrando y básicamente retirando el producto toda la cobertura eso mismo hago yo con una brocha es la misma técnica lo hacemos a golpecitos y la única la única situación en donde yo arrastro el producto es justo como menciona Jimena que es como en todo el borde en todo el contorno para difuminar porque el maquillaje no se va a quedar nada más aquí si no tenemos que perderlo en tu orejita en tu quijada en la línea del cabello para que no se vea nada más como esa máscara y aparte que nos da mayor cobertura dejar el producto ahí donde está y solo ir difuminando como que los bordes eso nos da más cobertura que arrastrarlo hagan la prueba se van a dar cuenta rápidamente me estoy aplicando el corrector y la forma en la que a mí me gusta aplicarlo es esta como barriendo así de igual forma el corrector hay que difuminarlo a toquecitos nunca arrastrando el producto y también algo que siento que hace que el rostro se vea súper bonito es iluminar con corrector en la parte central o sea entre las cejas en el puente de la nariz la barbilla y un poquito aquí arriba del labio ok me gusta la manera en que se aplica el corrector en debajo de los ojos a mí me pareció un poquito mucho producto pero no es no es una cantidad excesiva en que nos va a ayudar esto si aplica solo la cantidad necesaria no va a haber tantos crisis o acumulación de producto en por ejemplo las líneas de expresión de bajito en las líneas de expresión que se nos hacen aquí al ladito las comisuras del labio porque hay tanto producto que tu piel ya de plano no la soporta y la rechaza super importante que es el sellar el rostro aquí estoy un poquito nerviosa porque yo también estoy en contra del baking espero que a lo mejor Jime no haga baking pero vamos a ver muchas personas lo que hacen es sellar directamente sobre la base a un medio húmeda o sea que no se ha secado o absorbido super bien en la piel y también lo hacen con un polvo compacto que tiene mucha cobertura yo de inicio ya piqué una base de alta cobertura entonces lo único que necesito ahora es sellar porque ya la base hizo todo el trabajo que tenía que hacer en cuanto a cubrir infecciones unificar tono etcétera si el polvo es ligeramente más oscuro más claro o de otro subtono la base puede llegar a ver parches aquí pueden ver que la base combina la verdad no sabía nunca había visto videos de Jimena y tenemos la teoría muy parecida la verdad antes de sellar con polvo el corrector tienes que asegurarte de que esas líneas y es que ya se formaron y a mi como tengo la piel grasa se me forman super rápido las vamos a deshacer y la forma correcta de deshacerlas es a toquecitos nunca vayas a arrastrar el producto porque vas a remover el corrector y ya que las hayamos quitado ahora voy a ir con polvo translúcido en la misma esponja de esta forma y voy a presionar a toquecitos igual sobre el corrector también este este tip se los di en este video de fin de año de como preparo mi rostro hay que difuminar primero esa línea de expresión para después sellar porque si, si no difuminas y sellas ahí se va a quedar y se va a ver feo todo el día y ahora lo que vamos a hacer vamos a tomar un poquito más de polvo translúcido y vamos a sellar todo el rostro de esta forma a toquecitos yo no sello todo el rostro porque en los contornos yo aplico bronzer en polvo de igual manera entonces yo sello con polvo translúcido el centro del rostro y debajo de los ojos donde aplicamos este corrector clarito entonces yo los perfiles los sello con el bronzer en polvo una vez que ya hice mi contour en crema sello un poquito con bronzer en polvo pero si se dieron cuenta no hace el baking el baking realmente a mi no se me hace nada necesario yo siento que sellando con polvo translúcido es más que suficiente y no necesitas dejártelo ahí 15 minutos porque eso solo va a resecar más por ejemplo la piel de abajo de los ojos es muy sensible entonces solo la vas a resecar más y va a acentuar esas líneas de expresión aquí ya no explicó más sobre su rutina está dando otros tips me faltaron unos dos minutitos del vídeo de jime ya no lo terminé de ver ya no quiero que se haga más largo este vídeo pero de este se va a tratar esta nueva sección la verdad que estoy muy sorprendida que básicamente con todo el vídeo estuve de acuerdo va a haber situaciones en las que a lo mejor no estoy de acuerdo con algo y les voy a decir por qué y cómo se traslada cómo se transmite o cómo se lee ya en la vida real entonces ese fue el vídeo de hoy espero que les haya gustado si tienen alguna beauty guru beauty blogger influencer a la que quieren que reaccione por favor etiquétenla mándenme el link del vídeo mándenme un mensajito y vamos a estar haciendo este tipo de secciones más seguido nuevamente esto es para crecer no es para criticar no es para soltar hate ni veneno simplemente es para enseñarlas a ser un poquito mejor en el maquillaje si es para ustedes si es para clientas que sepan que a lo mejor no todo lo que vemos en las redes sociales es lo mejor para la vida real espero que les haya gustado este vídeo no olviden darle un like una manita arriba y seguirme en todas mis redes sociales como Liz Guajardo en mi web nos vemos a la próxima bye bye no 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 no